Como conversamos, para apertura informativa con la señora Eloisa Bahía Sinarau, quien es la propietaria de esta vivienda que en horas de la madrugada, el día de hoy, pues ha sufrido este siniestro con este incendio que realmente lamentamos este hecho. Señora, buenos días. Buenos días, joven. Cuéntanos, realmente, ¿cómo ha iniciado este escombrado incendio? De verdad, no, tampoco yo no me puedo explicar, joven, cómo ha pasado esto, porque yo ya estaba descansando. Yo trabajo desde temprano, ya pues me descanso ya a partir de las ocho, ya estoy descansando para el siguiente día. Ya pues todo, y tengo mi sobrino que vive conmigo acá, yo a él le dejo encargar todo, y yo ya meto todo de aquí las cosas, porque yo pues tengo que descansar ya temprano. Y él también ya se quedó dormido, y se ha despertado, no sé cómo dice, cuando oí lo que suena. Y se ha levantado, al toque, me ha llamado, me ha dicho, ¡ay, Diosito mío! O sea, si no fuera por su sobrino, quizás de repente ustedes no se hubieran percatado. Nada, joven, yo me hubiese quemado, quizás a lo mejor ahí. Pero gracias a Dios, ¿se ha podido apagar las llamas a tiempo? Ay, sí, gracias a Dios que los vecinos, todos ellos han venido a apoyar a Dios mío, gracias a Dios, de verdad. Ahora, ¿usted descarta que haya sido corto de circuito en este caso? Podría haber sido, joven. O de repente los balones de gas. No, balón de gas no, pues no ha reventado mi balón. Los bomberos cuando han venido, ellos ya me lo han sacado, ya no ha reventado. ¿Se ha podido recuperar algunas cosas o prácticamente se ha llamado? Nada, cuestión de cocina no tengo, no, completamente nada. Solamente lo que es de mi venta, de aquí, de mis sales, como siempre, acá lo llevo yo. Todo lo que es cocina, joven, todito, todito, cosas, todito. Armario lleno, cocina lleno de todo. Ahora mismo ya su esposo indica que no se encuentra acá. No se encuentra. ¿Ya tiene conocimiento de este accidente que ha pasado? Sí, joven, ya tiene conocimiento, está viniendo mi esposo, trabaja lejos, nosotros están por aquí. Entonces, en estos momentos, personas se están limpiando ya el lugar como ha quedado. Sí, ya están limpiando, gracias a Dios están limpiando acá los jóvenes, ahí están mis hijos, apoyando a todos sus amigos, ya están ahí trabajando. Ahora mismo también se ha visto en un momento que estaba en la presencia de su hermano, ese señor alcalde distrital de Lagunas. Sí, preciso, gracias a Dios, preciso, él estaba llegado, acabaron de llegar de Lima, porque estaba de viaje, ¿no? Y ya pues, obviamente, gracias a Dios que está acá, me vengan a verme y ya están haciendo la limpieza. ¿Usted prepara los cuanes todos los días? Sí, yo preparo todos los días para vender el desayuno, ¿no? Acá, a la gente que quiere tomar, comer un panecito, un chavón, un chava. Lo que necesita es el apoyo de algunas autoridades, para que puedan abordar y apoyar. Sí, claro que sí, porque en este caso, en este momento, fue tan difícil que es, como sí se necesita. Para aportar informativo, en este momento vamos ingresando a la vivienda de la señora Eloisa, para ver cómo ha quedado luego de este, por ese incendio que ha sucedido en horas de la madrugada. En este momento viene siendo el trabajo, de la limpieza, de todo lo que ha quedado en cenizas. Para que posteriormente pueda quedar libre esto, y lamentamos este hecho que sea producido en horas de la madrugada, gracias también al apoyo de los vecinos, a la intervención de los bomberos para poder apagar las llamas lo más tanto posible, y eso no permitir también más el avance de las llamas hacia otras viviendas. Esto en la primera cuadra de calle Humboldt, altura de Le Salud, Yurimaguas.